A estas alturas es muy difícil, por lo menos para mí, entender a qué juegan cuando juegan contra la corrupción. Y digo a qué juegan porque es un juego. Es una especie de Tommy Jerry, es decir, el gato y el ratón. Una especie de turista, de esos juegos de mesa donde pon uno, quitas dos, van por tres, tres por tres. Y es un asunto verdaderamente deplorable porque nos afecta a nosotros. Y nos afecta como ciudadanos, nos afecta como gente que ha criticado este sistema corrupto. Yo ya no sé qué decir, lo único que sé es que estoy hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas. Como que cada sexenio agarra su puerquito y a través de ese puerquito, o chivo expiatorio, o como lo quieras llamar, pues juegan a que están combatiendo la corrupción. Pero esto yo creo que ya raya en los límites del cinismo, cuando descongelan las cuentas del Baster Gordillo, que como sabes fue detenida durante la época de Enrique Peña Nieto. Como en su momento fue detenida la Quina, como en su momento fue detenido Jorge Díaz Serrano, como en su momento fue detenido Raúl Salinas, y muchos otros que a la larga fue solamente algo así como lo que yo he llamado toda mi vida es como el coliseo. ¿Te acuerdas, no? Del coliseo romano, donde está uno pidiendo la cabeza, la cabeza, la cabeza de todos estos malditos. Y resulta que pues te ponen ahí un gladiador muy equis, se lo comen los leones y el pueblo pan y circo. Ya desde esa época del coliseo de los romanos y muchísimo antes ya era un asunto de pan y circo, era un show, un espectáculo, un entretenimiento, un dejen de estar fregando. Ahí está el caso del Baster Gordillo y bueno, pues sí, en algún momento dado, era la defensa del anterior gobierno. No, pues es que el Baster Gordillo y el Baster Gordillo. De este gobierno, pues parece que el puerquito es el chivo expiatorio, pues es Rosario Robles. Que pues ya me imagino esta misma escena, dentro de unos seis años, quién sabe qué presidente descongelará las cuentas de Rosario Robles. Algo así, ¿no? Es lo que me imagino. Si es que, miren, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, de este nieto, Santiago Nieto, es muy, echa mucha laraca, echa mucho rollo, echa mucho, mucha espuma. Dice, 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 pero no hace absolutamente nada. Hablaban de una segunda, tercera y 50 acusaciones contra Rosario Robles, no hay nada. Hablaban de agarrar al secretario de Comunicaciones y Transportes, a este, al Richard Gere mexicano, este Ruiz Esparza, nada. Se hablaba de Shams, nada. Se hablaba de, bueno, del mismo Lozoya y de muchos otros. Y se queda en la sustancia, se queda, a Santiago Nieto le gusta, le gusta ser protagonista, le gusta estar en los titulares, le gusta, y yo en Pueblo Informado lo he mencionado 300 veces, y pues me he dado cuenta a lo largo de estos 300 años, que es un hombre que debería de guardarse algunos secretos. Total que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó descongelar las cuentas bancarias de la ex-lidereza magisterial, Elba Ester Gordillo, luego de haber permanecido seis años sin ningún tipo de movimiento. No se precisó la cifra exacta de los recursos con los que cuenta Elba Ester Gordillo. Pues a mí me gustaría saber cómo le hizo, ella, como alguna vez la califique, es el auténtico milagro mexicano. No, el auténtico milagro mexicano, porque se habla del milagro, del milagro americano, no el sueño americano. No, ella es la protagonista del milagro mexicano. En serio, porque no es posible que una maestra, bajo estas condiciones de maestra, sobre todo mexicana, pues llegue a tener el emporio y llegue a tener la fortuna que tiene actualmente. Yo ya he contado esta anécdota, los que me han visto en la tele, pues me la han de haber oído, en el sentido de que hace muchos años, y digo hace muchos años, estoy hablando de, no sé, bueno, muchos años, muchos, muchos, muchos años, yo estudiaba un diplomado en el llamado Clausto de Sor Juana, que es un lugar muy bonito ahí en la Ciudad de México, en San Jerónimo, donde pues supuestamente estaban o están, descubrieron los restos de Sor Juana. Y esto, la Universidad Iberoamericana y otras instituciones, crearon una especie de sucursal, por llamarlo de una manera, obviamente con mucho menos costo que una universidad iberoamericana, pero con el aval de la Universidad Iberoamericana. Bueno, para no hacerle el cuento largo, pues llegó un día, era un diplomado semanal, llegó un día, un sábado, y pues no hay clases. ¿Y por qué no hay clases? Porque se van a celebrar a los 15 años. ¿Los 15 años de quién? De la hija de Elba Esther Gordillo. Les estoy hablando de hace mil años, muchísimos años. Y ahí, pues uno se puede dar cuenta cómo desde hace un chorro de años, pues esta mujer tuvo poder, tuvo riqueza, tuvo lo que tenga que tener. Es un milagro mexicano porque esto solamente puede ocurrir en México, que una maestra rural, de una entidad lejana a la Ciudad de México, pues de repente, de la nada, se convierta en, no solamente la lideresa, sino además dueña de un partido político, con un poder extraordinario. Y pues ya sabemos que de alguna manera el hecho de que Elba Esther Gordillo en su momento coqueteó con Fox, o Fox con ella, por lo menos políticamente hablando, Calderón también, Peña Nieto no, no le perdonó que Elba Esther Gordillo haya, pues ahora sí que le haya girado la vuelta al PRI. Son este tipo de grupos magisteriales, sindicales, etcétera, los que de alguna manera marcan la pauta de, pues el apoyo que siempre ha tenido el PRI en otras condiciones. Entonces, estas cuentas descongeladas, pues simplemente nos dan una pauta de que esto es un juego, de que esto es una charada, de que esto no es para nada. Estas cuentas fueron aseguradas desde febrero del 2013, es decir, acababa de entrar Enrique Peña Nieto, él entró en diciembre del 2012, tenía unos meses. Y bueno, pues cuentas bancarias, cajas de seguridad, fondos de inversión congelados, Elba Esther Gordillo podrá disponer de ellos nuevamente, luego de ser liberadas por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, falsificación o alteración de moneda, mediante un oficio que se ordenó dejar sin efecto, el aseguramiento del 27 de febrero del 2013, de todas y cada una de las cuentas bancarias, recursos, inversiones, contratos, acciones, cajas de seguridad en las que se encuentran como titular los beneficiarios, representantes, autorizados, relacionados y apoderados de Elba Esther Gordillo. Esto es una burla, esto, o sea, ¿cómo una maestra, cómo una persona puede tener todo esto? Cuentas bancarias, recursos, inversiones, contratos, acciones, cajas de seguridad. Bueno, aquí simplemente, pues es otro pago de una deuda que está haciendo López Obrador, en su momento esta mujer, pues apoyó a López Obrador, aunque estaba en la cárcel, a través de su gente, hizo su partido político, hizo de una riqueza extraordinaria en todos los sentidos. Pregunto, ¿así, en serio? ¿Así se combate la corrupción en México? Esto es puro cuento, señores. Llevamos casi un año de este gobierno que ha sido puro cuento, no combaten a la corrupción. Todos los días oigo a López Obrador en las mañaneras hablar de lo mismo, todos los días, todos los días. Y que la corrupción, y que la corrupción, y que la corrupción, no han dado un solo golpe. El tema de Rosario Robles, en serio, está colgado de unos alfileres tan... Esto no significa que no participó, ¿eh? O sea, Rosario Robles es la maestra de la estafa maestra, pero hablo desde el punto de vista de la justicia, de lo legal, no lo que suponemos. Pero bueno, es el único personaje. Porque Collado nunca fue funcionario público, apoyó a los funcionarios públicos, pero nunca lo fue. Entonces, yo creo que la verdad es que esto suena a puro cuento, y ese cuento a mí me desespera. Y me tiene hasta la M. Bueno, hasta la madre, para que me entiendas. Ay, qué lucha.